Es un tremendo indicio de cómo el ser humano ha ocupado los recursos naturales, porque él molía semillas. Yo le invito a ver pacitas.cl para no aspirar más esta parte, porque ahí explicamos cómo se usaban. Lo importante es que el característico de Quintuue, nuestro grupo, a raíz de la investigación que hizo, que liberó el grupo Paco, el investigador nuestro, y otras personas más, estableció solamente en la comunidad de Quintuue alrededor de 50 sitios arqueológicos para las Tacitas. No 49 y 51, 50, en una aproximación. Es el lugar que se estableció. Por lo tanto, es característico de la zona central de Chile y la comuna donde más hay es en esta comuna. De hecho, están en el escudo de la comuna. No todo el mundo sabe lo que significa. Entonces, por eso podemos que lo consertemos. Esta herramienta tecnológica que, por supuesto, es el paraíso para instrumentarlo, es una forma de que la gente entienda lo importante que son, científicamente y culturalmente, un tema identitario. Y sin embargo, por la no conciencia, por la falta de información respecto a lo que son y sus sentidos, la gente cree que son ornamentales. Y ven este mal ejemplo del tema ornamental acá. Les voy a invitar para que vayamos al Banco de Chile, porque a alguien se le ocurrió en los 90, como bonito, ponen una pelotacita de adorno y la sacó desde Marga Marga, no saben de dónde, la persona que nos dio el trato no sabe de qué parte la sacaron, y la ponen ahí nomás de adorno. No hay un letero, no hay nada. Está avanzada con pintura, es incómodo ver cómo un patrimonio se destruye gratuitamente. O sea, no tiene sentido lo que hicieron. Los invitamos entonces a ver la pelotacita del Banco... Eso lo vamos a ver un poquito más avanzado.